Hola, Denise. Hay periodistas en Dallas que dicen que los maps van a ver el mercado de Irving. ¿Qué opciones ves? Mal, 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 mal. Ni se te ocurra tantear el mercado de Kyrie Irving. Porque si hay rumores reales de gente, rollo Sam's Charania y compañía, que se publican, que se filtran, de que Kyrie Irving está en venta o que los maps están tanteando su mercado, lo has perdido. O sea, Kyrie Irving va a desconectar. Todos sabemos cómo funciona Irving y ahora mismo está centrado, está implicado con el equipo, está motivado. Tú rumorea con él. Atrévete a rumorear con él. A ver cómo reacciona. No, es muy mala idea. Aparte de que personalmente considero que no es que lo esté haciendo mal, Kyrie Irving. Tal vez pueda haber jugadores que encajen mejor con Luka, pero no sé hasta qué punto Irving va a tener un mercado tremendo. Tenía en cuenta su historial y cómo ha ido los últimos años. No creo que vaya a haber muchos equipos realmente ansiando la posibilidad de conseguir a Kyrie Irving. Está por ahí. Los Lakers, por ejemplo. Pero eso, yo no me metería ahí. Es un pantanal eso.